Es un toro también tallado en madera de cedro. Muchos quieren así toros pintados, también se les hace que el cliente que les hagan dos ayudados también para que estén arandos. Este trabajo yo vengo realizando desde los 12 años. Mi nombre es Ángel Namcela, tengo 34 años de edad. El trabajo es evanistería tallado y escultura en madera. El Cristo está tallado en madera de cedro, tiene una dimensión de 1 metro 80 centímetros. También realizo cucharas. Esta imagen es de San Luis, Rey de Francia. Esta imagen es de la Virgen del Cisne, también está por entregarse. Hay algunos trabajitos también que están a la venta, la águila. Esta águila está por 150 dólares. Esta es la imagen de un Cristo, tiene una dimensión de 30 centímetros. Este está saliendo por 250 dólares. Este es un caballo tallado en madera de cedro mismo. Este caballito está por 120 dólares. Este caballo se tarda una semana. ¿La madera? Es madera de cedro, que es tallado en la misma madera, la montura, todo eso. Los cetros, este es para la Virgen María Auxiliadora de la Parroquia Ordaneta. Igual este cetro es de madera mismo. Este es por 100 dólares. También tengo aquí un tallado para adornar la habitación. Es un cuadrito de unas rosas, es tallado en madera de pino. Todo eso es un estudio. Como les comentaba, son varios años en los que vivo trabajando en la madera. Y al inicio, pues estudiando qué es la madera. Dibujar, es muy importante el dibujo para sacar una obra así tallada. Ahí está, es una vaquita. Sí, pero este ya está, se ha quebrado los cachos. Mis hijos cuando llevan a la escuela en Navidad, les llevan para hacer el nacimiento y saben regresar sin cachos. Toca restaurar. Esta es una tortuguita también que está tallada en madera de cedro mismo. Está también a la venta. Esta tortuga tiene un costo de 15 dólares. Este es un caballito también. Otro modelito un poco distinto al otro. Porque este no tiene montura. También está parado en dos patitas como el otro. Este tiene un valor de 80 dólares. Es sin montura nada. Tallado a mano y en madera de cedro. Este es un marco para espejo. Tallado en madera de pino. Tallado un poco clásico. Está acabado a base de pintura betón de judea y cera. El escudo tiene un costo de 250 dólares. Está también tallado en madera de cedro mismo. También tenemos aquí unos llaveritos. Diferentes formas, diferentes modelitos. Aquí hay uno de modelo de delfín. Hay unas gallinitas. Pero todas llevan la marca de Saraguro. También hay sombreritos de Saraguro. Tenemos por aquí unas botas, zapatos y llaveritos. Estoy haciendo un tallado para poner sobre este altar. Para la imagen de la Dolorosa. De la parroquia Urdaneta. Aquí hacemos todo tipo de trabajo en madera. Ya sea religioso o para decorar habitaciones. Se hace puertas, mesas, bancas. También se hace escultura en madera. Restauraciones de imágenes. Se hace pinturas decorativas. Acá estoy trabajando durante ocho años al servicio de acá del Cantón Saraguro. Lo principal para realizar estos trabajos es primeramente hacer un diseño. Que se la prepara la madera. Se empieza a hacer dibujos para los tallados, plantillas. Luego se le calca en la madera. Y se empieza a tallar con estas herramientas que las tenemos por acá. Estas se llaman gubias. ¿Cuántas veces se utiliza? Todo depende del tallado. Puede ser unas setenta o ochenta herramientas que tenga. Pero no siempre se utiliza las mismas. Claro, se quedan cordialmente invitados a visitar aquí en mi taller. Es diagonal al cementerio general del Cantón Saraguro. Cuando quieran pueden visitar para que vayan conociendo lo que se hace acá en nuestro pueblo. Y pues los esperamos.